1.35.500 Estoy bajando poquito a poquito Ay, qué rol más grave he hecho A ver, estoy aprendiendo, y lo aprendiendo ¿Qué hiciste? Me molé ahí a hacer sin necesidad No, pero esta No Papi, metí esta normal de pro Cogí esa curva ahí de pro Ah, estoy viendo toda la atracción de pin Yo preferiría jugar con uno a la atracción Para que tomeña Yo estoy jugando con cero a serie Pero es verdad Con uno me creo que es ahora mismo La historia es esa Y con cero pierdes Si, con cero a serie Mira, pierdo Perder un antiguo tiempo Sí Hay que jugarlo con uno Hay que jugarlo con uno Con uno me creo que es mejor Se viene volando Papi, espérate un momento Espérate un momento Que me puse enfermo Gerardo 1.34.800 Esto es obvio ¿Lo volaste? Sí, sí, sí 1.84.800 Bueno chicos Aquí les voy a decir ahora Los números que deben tener Para que Todos Puedan hacer mejores tiempos En esta pista Aquí voy a enseñar La configuración del carro Con medio obligatorio Ajá Entonces lo más importante Aquí es Tener la altura Lo tengo 1.35 ¿Estés bien? Luis, un momentico ¡Ojones! La altura del carro Tenerla en 100 Trasera y delantera Bajarla a 100 Tenerla en mínimo Y No tocar más nada Hasta aquí Aquí poner El motor En 20 Que es dejarlo en 20 Sensibilidad de aceleración Ponerla en 60 Y Sensibilidad de frenado Está en 20 creo Subirle 5 punticos más Porque vamos a ser más rápido Y Pues nada Lo demás es comprarle El carbono este aquí En la pastilla De freno de carrera Tener también El freno de mano Que no es tan importante Pero sí No Luis 1.35 Controlador de balance Si entras ahora Vamos a ganar La primera Y Adaptador de ángulo De dirección Aquí también tenemos que tener El embrague Y el volante del motor En carrera Ya Estos chicos Aquí Con esto Pueden tener La mejor configuración posible Hasta ahora Para hacer mejor tiempo En esta diaria La mejor configuración posible La mejor configuración posible La mejor configuración posible La mejor configuración posible La mejor configuración posible